Amigas, amigos, lo que pasa en México es bastante interesante y es que en este contexto de la cuarta transformación que lleva a cabo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sobresale un tema que ha sido una constante que ha tenido que enfrentar el gobierno de López Obrador y es justamente el papel que ha venido haciendo el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que llegó a través del Partido Acción Nacional, pero hoy se ha ido y ha fundado su propio partido político, México Libre, pero resulta que se está dando a conocer lo más negro de su gobierno y ha sobresalido el tema de quien fuera su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos por darle cobertura, protección a cárteles de la droga en México pero resulta muy, muy interesante el último capítulo que se está viviendo en esta confrontación que ha iniciado el propio expresidente mexicano, Felipe Calderón, contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador Quédate a conocer todos los detalles Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes de 10 de agosto del 2020 La gran pregunta que se hacen en México, en gran parte de América Latina y sin duda habrá personas en el planeta que reflexionen sobre este tema ¿Por qué está activo políticamente todavía el expresidente Felipe Calderón Hinojosa? El expanista ya tuvo el máximo poder político en México Fue presidente de la república Pero pues no se sació porque todavía quiere permanecer activamente rompiendo prácticamente lo que era una especie de tradición mexicana que el presidente saliente pues prácticamente el presidente que salía pues se iba a unas vacaciones a toda una vida pues prácticamente alejada de los reflectores públicos y mucho menos que permaneciera activo políticamente Pero Felipe Calderón fundó ya hasta su propio partido político México Libre Renunció a las filas del PAN porque a ella no le dieron carida Y lo único que muchos refieren es esa terrible enfermedad por el poder Bueno, hasta su esposa Margarita Zavala pretendió ser presidente en México Trató de ser la presidenta Esto es realmente sorprendente que no haya una saciedad en una persona que se dedica a la actividad política Obviamente cada quien es libre de decidir lo que quiera hacer con su vida Y sobre todo si es una figura política Sin embargo, llama mucho la atención el contexto que se está dando en México Y es que se ha dado a conocer esto por parte de la revista Proceso Felipe Calderón ha ido de escándalo en escándalo Y todo ello tiene que ver con asuntos de la corrupción El contrato de Tileno 21 obra de Felipe Calderón Es algo que dio a conocer la revista Proceso Y bueno, a partir de las copias del expediente Odebrecht Incluidos testimonios, el contrato íntegro de Tileno 21 Y anexos y documentos internos de IDESA y Pemex Proceso reconstruye cómo se armó la trama de la transnacional brasileña Que ha desangrado la hacienda mexicana Quienes la diseñaron y desde cuáles dependencias federales en los sexenios anteriores En los dos sexenios, tanto del expresidente Felipe Calderón Como del expresidente priista Enrique Peña Nieto Pero todo apunta a Felipe Calderón Esta investigación no le ha gustado, obviamente, a Felipe Calderón Que lanzó sendas críticas muy descalificativas En contra de la revista Proceso Pretendió hacer descalificaciones muy fuertes Y bueno, en este escenario llama mucho la atención Que el propio Felipe Calderón diga Que pues no es un asunto verdaderamente importante Y que se trata de una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador Para debilitarlo Y es que esto lo que declaró López Obrador México fue un narcoestado en el sexenio de Felipe Calderón Esto, obviamente, no le gustó para nada a Felipe Calderón Quien de inmediato inició una serie de mensajes a través de su cuenta oficial de Twitter Y llama mucho la atención lo que ha venido publicando en las últimas horas Hasta el momento López Obrador asegura que la unidad de inteligencia financiera De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público No investiga cuentas de Calderón López Obrador señaló que la UIF realiza las investigaciones A petición de la Fiscalía General de la República Y en este caso no hay ninguna solicitud hasta el momento Pero resulta muy interesante todo lo que se ha estado ventilando en las últimas horas Y en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador abordó un tema muy delicado Un tema de verdad muy controvertido Porque le preguntaron sobre el papel que jugó Felipe Calderón En este escenario de las acusaciones que se hacen contra su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Quien está preso en Estados Unidos Acusado de darle protección a bandas del narcotráfico Principalmente al cártel del Sinaloa Y que traía una alianza con el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Y sobre este tema esto declaró López Obrador Escuchemos No va a haber impunidad Y se va a castigar a todos los responsables El secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo tiene instrucciones Desde hace meses De que no se permita que trabajen en el actual gobierno Personas que se hayan desempeñado Durante el tiempo en que García Luna Fue secretario de Seguridad Pública En el tiempo que él estuvo como funcionario Porque es un asunto realmente vergonzoso El que actuara como secretario de Seguridad Pública Del gobierno federal Y al mismo tiempo Protegiera a una de las bandas Del crimen organizado Como está quedando De manifiesto Imagínense En qué situación estaba el país Llegó a hablarse De un narcoestado Y yo sinceramente En ese entonces Pensaba De que No Era Correcto Clasificar de esa manera Al Estado mexicano Pero luego Con todo esto que Está saliendo A relucir Pues sí Se puede hablar De un narcoestado Porque Estaba tomado El gobierno Quienes Tenían a su cargo Combatir a la delincuencia Estaban al servicio De la delincuencia Mandaba a la delincuencia Tenían una gran influencia A la delincuencia Eran las Que decidían A quién perseguir Y a quién proteger Así De tajante Fue el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Pero El propio Felipe Calderón Que por cierto En un momento Vamos a ir rápidamente A lo que ha publicado A través De su cuenta oficial De Twitter Lo que Se ha generado Incluso un hashtag En México Con su apellido Calderón Dice Este expresidente mexicano Acusaciones por Etileno 21 Estrategia de Andrés Manuel López Obrador Para debilitarme Esto a raíz Del caso Emilio Lozoya Todo lo que Se ha estado También ventilando De cómo fue Este saqueo De Pemex A través De esta constructora Brasileña Odebrecht El expresidente Felipe Calderón Calificó como ridículas Las afirmaciones De que Él Ideó El contrato De Etileno 21 Para favorecer A Marcelo Odebrecht Y afirmó Que la idea De involucrarlo En la trama De la transnacional Brasileña Forma parte De una estrategia Del gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Para debilitar A sus adversarios Políticos Pero Nos van a ser Los mandados Subrayó Y fue en entrevista Con Ciro Gómez Leiva En Radio Fórmula Que Calderón Dijo estar muy molesto Por lo del reportaje Publicado Esta semana En la portada De proceso Basado en copias Del expediente Odebrecht Incluidos testimonios El contrato íntegro De Etileno 21 Y anexos Y documentos Internos De IDESA Y FEMEX De cuyo análisis Y se desprende Que Calderón Fraguó El contrato De Etileno 21 Desde que fue Secretario de Energía En 2003 En el sexenio De Vicente Fox Es totalmente absurdo Señaló Y presumió Que en su administración Se generó La mayor inversión Foránea Hacia México Y esto se ha generado A través De la red social De Twitter Dice el periodista Joaquín López Dóriga Felipe Calderón Rechaza Que su gobierno Haya sido Un narcoestado Yo no ando Saludando A la mamá Del chapo Asegura Y vaya que Está todo lo que da Hay memes Hay posturas Dice Álvaro Delgado Todas las rutas Llevan a Calderón Y bueno Aquí está el caso Odebrecht Esta caricatura Que se toma De la portada También de proceso Rechaza Felipe Calderón Que su gobierno Haya sido Un narcoestado Y vaya que Está generando Bastante polémica Este asunto Ciro Gómez El gobierno De López Obrador Me está tratando De asustar Con filtraciones Ilegales Pero me va a hacer Los mandados Los señalamientos En mi contra No me preocupan Solo me molestan Afirmó el expresidente Calderón Dice Calderón De acuerdo con Gurú político Que las acusaciones De AMLO En su contra Son totalmente falsas Que lo hace Que lo hace Para debilitarlo Políticamente Si como no Si trae Obviamente Felipe Calderón Una larga cola Que le están pisando Ahora Todavía sigue metido En el tema político Y es obviamente Que va a salir Pues también Muy raspado Tras reportaje De proceso Que informó Que la FGR Tiene documentación Que señala Como se operó Desde la Secretaría De Economía De Fox Y como se abrió La puerta A Odebrecht Calderón Culpa a AMLO Por filtraciones Ilegales Y llama proceso Periodismo Basura Como lo ven Como ven Este tema México Fue un arcoestado Dice Julio Astillero En el sexenio Calderón García Luna Asegura Andrés Manuel López Obrador Y retoma Una nota De Saray Uribe Y vaya El gato político También está En este asunto Aunque lo niegue Categóricamente Todo apunta A que fue Felipe Calderón El que pactó El proyecto Etileno 21 Con el que Se sangró Las finanzas Mexicanas Para apobrecer A Marcelo Odebrecht Es decir Que de plano No le está Yendo nada Bien a Felipe Calderón Y dice Julio Astillero Hay un audio Filtraciones ilegales Del gobierno Son revancha Política Pero me hacen Los mandados No estoy preocupado Estoy muy molesto Dice Felipe Calderón México Era un arcoestado Retoma Pijimenio Ibarra Durante el sexenio De Calderón Señala AMLO El presidente Culpa a las administraciones Pasadas De haber hecho Un pacto Con el crimen Organizado En un contexto De profunda Corrupción Y bueno Proceso El mandatario El mandatario Consideró Que la protección Otorgada Por Genaro García Luna Como secretario De seguridad Al cártel De Sinaloa Durante el sexenio De Felipe Calderón Permite decir Que México Fue un narcoestado Fue un narcoestado Y vaya que la cosa Está Pues a todo lo que da Hay memes Y bueno Hay todo tipo De comentarios En este tema Bastante polémico Pues ojalá Nos des tu punto de vista Nos des tu opinión Es muy importante Hasta la próxima ¡Gracias!